La idea es charlar un poco sobre cómo acompañar en este momento donde los chicos todavía son chicos, donde nos escuchan, donde somos un modelo, somos ejemplo para ellos, donde nosotros somos los que damos las pautas en la familia y generamos las rutinas. Es un momento muy rico donde pueden aprender un montón de cosas para hacer un uso de la tecnología que cuide principalmente su bienestar y su salud. Entonces, la idea de la charla es, bueno, preguntarnos cómo hacemos para acompañar a los niños y niñas, para cuidar su bienestar y así prevenir riesgos y usos inadecuados de las tecnologías digitales. La idea siempre es que hay un acompañamiento progresivo, ¿no? Y por eso es tan fundamental la etapa donde los chicos, en el jardín o nivel primario, donde los chicos, como decía antes, muchas de las rutinas, muchos de los hábitos, los damos nosotros por las pautas familiares. Y entonces, de esa manera, con las rutinas que generemos en casa, podemos ir enseñándoles usos saludables de la tecnología. Luego van creciendo y, bueno, vamos poniendo diferentes pautas en relación al tiempo, cuándo habilitamos que se usen las pantallas, o cuándo o en qué lugares de la casa se pueden usar las pantallas. Siempre en esto es fundamental dejar espacios en familia donde la pantalla no interrumpa, donde no haya ninguna pantalla, ni siquiera nuestros celulares. Eso es muy rico porque son momentos donde se habilita el diálogo, donde damos prioridad a la presencia del otro. Y también, teniendo en cuenta que son chicos a estas edades, los espacios de la casa donde se usan las pantallas tienen que ser espacios donde un adulto pueda pasar y estar mirando o enterarse qué es lo que están haciendo los chicos, ¿no? Es fundamental este acompañamiento, esta presencia cuando usan las pantallas. Y después ya cuando llegan a la pubertad, ya, bueno, es más difícil, ¿no? Esta presencia constante porque van tomando autonomía en el uso de los dispositivos. Y acá como familia es fundamental también charlar con ellos y generar acuerdos para un uso moderado, un uso equilibrado con otras actividades. Y después ya más grande secundaria, asegurarnos que haya un uso consciente y responsable. Pero este es un camino que arranca cuando los chicos son chicos. Y la realidad es que hoy en día las pantallas nos atraviesan todo el día en diversas prácticas, desde lo laboral, académico, social, en todos lados están. Entonces, por eso es tan importante pensar cómo, de qué manera entran en nuestras familias y cómo nosotros también podemos llegar a ser ejemplos de buen uso. Y eso, la verdad, que es súper importante para los chicos. Entonces, arranquemos un poco con la primera infancia, ¿no? Cuando son más chiquitos. Y para esto, hace poco escuché una metáfora que no es mía, la escuché de una especialista en crianza, que hablaba de cómo nos sentimos nosotros si estamos manejando en una ruta de noche, un camino oscuro, llueve, no hay una buena señalización. La verdad es que nos sentimos completamente perdidos, indefensos, inseguros, ¿no? Por eso es súper importante en la crianza ir marcando el camino de los chicos, ir marcando esos hábitos, esas rutinas que voy a generar en mi casa, que les van a enseñar hábitos y rutinas saludables a ellos para el futuro. Entonces, tenemos que ir marcando estos límites, y esto no solamente desde los horarios en los que se baña, se come, y también cómo y de qué manera y dónde y cuándo y con quién se usan las pantallas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que podamos marcar cuando los chicos son chicos y mantenerlas, sostenerlas con el tiempo, después a los chicos cuando ya son adolescentes son hábitos incorporados, ¿no? Y que es más difícil ir en contra de eso. ¿Cómo hago para que un adolescente tenga hábitos saludables? Bueno, los genero desde el principio. Porque si quiero a un adolescente enseñarle que, no sé, que tiene que comer bien en la mesa o ciertas cosas, ya es una etapa de rebeldía donde no me van a escuchar. Pero si yo fui de chicos, marqué el camino, es más probable que esas cosas queden y que por más que haya momentos de rebeldía, después se retomen. Entonces, todas estas hay que pensarlas como huellas que vamos dejando en los chicos y que son súper importantes. Y así como nos importa y cuidamos muchísimo, por ejemplo, los hábitos de alimentación, hay muchísimas otras cosas que son nutrientes ambientales, ¿no? Que tenemos que generar un ambiente saludable en muchos aspectos para que los chicos crezcan sanos. Por ejemplo, en todo lo que son los chicos más chiquitos, es fundamental todo lo que es la estimulación sensorial, cognitiva, social, los vínculos. Y tenemos que ayudarlos a generar estos hábitos saludables, por ejemplo, en el sueño y el descanso. Fundamental que duerman entre 9 y 11 horas. En los más chiquitos, por ejemplo, esto los ayuda a regular el humor, trae bienestar emocional, los ayuda en el colegio a poder aprender mejor. Ustedes vieron cómo cuando un chico por ahí se salteó la siesta, está de mal humor y hace berrinches y no quiere saber nada. Bueno, son cosas importantes para cuidar. Después, el juego y el contacto con la naturaleza. Es fundamental los juegos en la primera infancia, por más que las pantallas traigan muchísimas cosas de entretenimiento, donde los chicos juegan y se sienten entretenidos. No es lo mismo un juego con una pantalla que un juego con un otro, ¿no? O con alguien de la familia, o con un amigo, o incluso solo. El juego es algo que enseña muchísimas habilidades socioemocionales. Es algo que los chicos, cuando juegan con otros, por ejemplo, los juegos simbólicos, tienen que negociar, tomar turnos, primero le toca a uno, después a otro, tienen que imaginar, crear, inventar otras cosas, tolerar que el otro quiera algo diferente, aprender a seguir reglas, si es un juego de mesa, aprender a que tengo que jugar de una manera específica y no lo que yo quiero, o cuándo quiero, o cómo quiero. Entonces, son cosas que ayudan muchísimo al crecimiento de los chicos en sus habilidades socioemocionales y en su autorregulación, porque no es ya la impulsividad que hago lo que quiero de cualquier manera, sino que me encuentro con otro, y que con ese otro tengo que negociar, ¿no? Y también el juego solitario, aprender a estar solos, aprender a divertirse, y también tolerar el aburrimiento que sucede y que es súper rico, es súper importante, porque el aburrimiento también es un momento de descanso mental, es un momento de creatividad, de inventar cosas nuevas. Entonces, procuremos no llenar todos esos momentos con pantallas, porque es importante que sigan jugando de una manera fuera de los dispositivos, ¿no? Y también todo lo que es el vínculo social, por supuesto, el encontrarse con otro, el vínculo con el otro enseña el lenguaje, el tener que comunicarse, ayuda a desarrollar la empatía, ponerse en el lugar del otro, ayuda a la compasión, y todo lo que son las habilidades sociales. Y la actividad física, los chicos tienen que moverse, descargar, estar en contacto con la naturaleza, y descargar a través de lo físico también, ¿no? Entonces, todo esto son pautas que conservar estos nutrientes ambientales hace que en nuestras familias haya hábitos saludables, que se desarrollen habilidades cognitivas, que se desarrollen habilidades socioemocionales, también la capacidad de introspección, el poder estar solo, también ayuda a reconocer qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y poder, cuando se generan situaciones donde el ambiente me impone cosas, si yo me conozco a mí mismo y tengo la capacidad de reflexionar y de estar solo y saber lo que me gusta, puedo enfrentarme mucho mejor a esos ambientes. Y todo lo que es el desarrollo sensorial y motriz, ¿no? La actividad física, los chicos necesitan la motricidad gruesa y la motricidad fina. Hoy por hoy en los colegios se ven un montón de chicos que no, incluso chicos de secundario, que les cuestan cosas, que requieren motricidad fina por todo lo que es el uso de pantallas. Pero es importante, más allá de que vivimos en un mundo muy digital, para un buen desarrollo físico, emocional y cognitivo, que todas estas cosas se mantengan. Pero bueno, también puede ser en combinación con las pantallas, ¿no? Lo que sí es súper importante es que un uso excesivo de las pantallas puede afectar todos estos buenos hábitos. ¿Cómo puede afectar el sueño? Bueno, una cosa súper importante a tener en cuenta es que nosotros nos regimos por la luz del sol, ¿no? La luz del sol es el principal indicador que utiliza el cerebro para saber que si es de día tiene que estar activo y si la luz va bajando y se hace de noche, se empieza a generar la melatonina, que es una hormona que me va relajando y me va a acompañar para dormir mejor. El tema es que la luz azul de las pantallas afecta el desarrollo de la melatonina y el usar dispositivos previo a irse a dormir es algo que puede ocasionar o que le cueste dormir o que duerman mal. No solamente por la luz azul, sino también porque a veces los contenidos de las pantallas están muy acelerados, son muy rápidos, hay demasiada información y por ahí todo eso también puede causar después o pesadillas o malos sueños. Entonces, una pauta en familia para tenerlos muy, muy en cuenta es que lo recomendable es apagar las pantallas, ya sea celular, computadora o televisor, dos horas antes de ir a dormir. Eso es lo ideal. Y cuando son chiquitos, fundamental, ¿no? Para no interferir en el sueño de los chicos. Y nosotros como adultos, tratar de generar el hábito, sé que es difícil, también me cuesta un montón, pero tratar de generar el hábito de que los celulares queden fuera del cuarto, ¿no? Y si necesitamos despertarnos con el celular, comprar un despertador analógico como los de otra época, porque, bueno, también hay los adultos a veces por ahí si nos despertamos de noche, chequeamos el celular o cosas así, y todo eso altera el sueño y es súper, súper importante para el día a día. Y también asegurarnos que cuando descansamos es un descanso sin pantalla. Si, por ejemplo, los chicos, no sé, si uno hace un descanso de, no sé, estudiando, le decís, bueno, tómate 10 minutos, descansá del estudio. Bueno, acá estamos hablando de chicos muy chiquitos, ¿no? Pero en primaria, si vos le decís descansá del estudio, tómate 10 minutos, un descanso con pantallas no es un verdadero descanso, porque la pantalla contiene tanta información que por más que entretenga, cansa el cerebro. Y cuando vuelvan a estudiar, no es que van a estar más descansados, van a seguir estando cansados en realidad. Se distrajeron un rato, pero el cansancio no lo quitaron. El cansancio se quita o con, haciendo alguna otra actividad, charlando con alguien, haciendo ejercicio, saliendo, sacar el perro a pasear, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, tener en cuenta que los recreos con pantallas no son verdaderos recreos, por más que entretengan. Después, en este sentido, en este mismo sentido, tener en cuenta que los juegos con las pantallas traen como una sobreestimulación, porque hay tanta información, ¿no? Hay tanta velocidad, tanta información, que la realidad es que sobre, especialmente en los más chiquitos, es una sobrecarga cognitiva tan grande que los sobreestimula. Y también muchos de los juegos, especialmente los que están destinados al entretenimiento, tienen esta dinámica de las microrecompensas, ¿no? Que los acostumbran a que, o tenés que llegar a tal nivel, o superaste esto, ganaste una medalla, o ahora seguí por acá, y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que tienen que alcanzar, y siempre hay algo que ganan un poquito para mantenerlos enganchados y que sigan jugando. Y esta dinámica de las microrecompensas, por un lado, genera un enganche terrible, porque activa esto de la dopamina, que es un neurotransmisor que se estimula cuando recibimos una recompensa o hacemos algo satisfactorio, pero al estar acostumbrados a esta dinámica de que siempre hay algo que me activa la dopamina, que siempre me da recompensa, después resulta muy difícil cortar con esa actividad. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta qué tipos de juegos damos en cada edad, ¿no? Y tratar de que, especialmente cuando son chiquitos, tratar de evitar los juegos donde haya mucha sobrepipulación y sean demasiado dinámicos. También, otras cosas que podemos mencionar son que, bueno, en relación con los vínculos sociales, una cosa que han demostrado los estudios es que hay un deterioro en el desarrollo de la empatía causado por el uso de las pantallas, porque cuando yo estoy enfrente de una pantalla, despersonalizo, muchas veces no me doy cuenta que del otro lado hay una persona, que del otro lado hay alguien que puede verse afectado por lo que yo digo o hago, y que a veces pareciera que queda todo en un entorno virtual y no tomo dimensión de lo concreto. Y esto después se traslada a muchos otros aspectos de la vida cotidiana donde hay estudios, donde se ve que a los chicos les está costando desarrollar la empatía y les está costando el vínculo con otros, ¿no? Mucha agresividad que después se traslada a otro celular. Yo te pedí que te pares a bañar la voz. Ay, perdón. Inés, tenés el micrófono activado. Bueno, y después por último, tener en cuenta que, claro, si no hay actividad física o si el uso de las pantallas es excesivo, que trae sedentarismo, esto es algo súper importante a tener en cuenta porque va a afectar en todos los niveles a los chicos. Y también la postura, ¿no? El tema de registrar la postura, si los chicos están hacia adelante o si nosotros estamos siempre corbados hacia adelante, eso va a traer un montón de problemas después. Así que también hay que, nuevamente, esto del uso equilibrado. Entonces, alguna de las cosas que se ve cuando hay un uso excesivo de las pantallas es que los chicos tienen momentos de atención más breves. Y esto después les afecta muchísimo en todo lo que es su aprendizaje porque no pueden mantener la atención en el aula. Un poco lo que decíamos de las microrecompensas. Si se acostumbran a esta dinámica de las microrecompensas y que siempre hay algo nuevo, ¿sí? Siempre hay una novedad. La tecnología es inmediata. Siempre es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Pero en la vida cotidiana no es así. En el colegio no es así. Y entonces, después, se encuentra que la verdad es que a los chicos les está costando sostener la atención, les está costando una comprensión profunda de lo que leen o de lo que producen, porque se acostumbran desde muy chiquitos a dinámicas de estímulo-respuesta. Y esto también les afecta en la autorregulación, ¿no? Y por toda esta inmediatez que trae la tecnología. Entonces, es súper importante para contrarrestar todo esto que tienen las pantallas como familia, generar espacios para el diálogo, para la conversación, donde la presencia sea lo fundamental, donde haya contacto con la naturaleza, donde las cosas no se puedan resolver rápido e inmediatamente, sino que haya que tolerar la espera, haya que tolerar que otro pueda tener una opinión diferente, o que yo tengo que hacer lo que me dice otro y no lo que quiero y en el momento que quiera. Entonces, son muy importantes estas cosas. Y frente también a los juegos de la pantalla, que son muy en solitario, porque por más que en primaria de repente se junten varios chicos a jugar, se juntan en el entorno virtual, pero cada uno en su casa está solo, ¿no? Entonces, frente a eso también generar otras actividades que promuevan mutuo el vínculo social y el contacto con otro para volver a generar esto de la empatía y al poder vincularse de otra manera con los amigos. Y ahora les invito, los invito a por unos segundos imaginar una escena, ¿no? De un niño jugando a un videojuego. ¿Qué sonidos se imaginan? ¿Qué está pasando en la pantalla? ¿Cómo está el niño? Relajado, rígido, aburrido, entretenido. ¿Cómo serían los rasgos de su cara? ¿Qué emociones tendría? ¿Cómo estaría su cuerpo? ¿Qué ritmo hay en ese juego? ¿Cómo cambia la pantalla? ¿Cómo va cambiando? ¿Aparecen nuevas figuras? ¿Aparecen nuevos escenarios? ¿Qué es lo que pasaría en esa escena? Me imagino que, bueno, yo por lo menos, cuando me imagino esta escena, me imagino como un cuerpo tenso, una cara tensa, me imagino un sonido como muy intenso todo el tiempo, rápido, ritmos rápidos, dinamismos, y así son un poco los juegos que los chicos, que más se entretienen a los chicos, ¿no? Por esto que también decíamos, de las dinámicas de la microrecompensa, de la sobreestimulación, la velocidad que tienen, y todo esto genera una demanda sensorial muy grande, especialmente en los chicos muy chiquitos, ¿no? Que tal vez están aprendiendo, se están desarrollando, están desarrollando su cuerpo, todo lo que es sensorio motor, y todo esto propone, los videojuegos en general tienen dinámicas muy activas, que sobreestimulan mucho, y que generan una demanda sensorial muy grande, tan grande, la requiere tanto a los chicos, que muchas veces los pone ansiosos, les genera estrés, irritación, y esto afecta muchísimo también la dinámica de la casa, porque no sé si alguna vez se han encontrado así chicos curiosos, pero a mí me pasó que cuando querés cortar con la tecnología, los chicos se enfurecen, se desregulan completamente, y en parte, puede ser por la sobreestimulación que están teniendo con la tecnología, ya sea con un videojuego, o también puede ser con dibujitos, o con videos de YouTube, o de Netflix, o cualquier servicio de streaming, que si ustedes se fijan, el ritmo de esos dibujitos es muy acelerado, compárenlo con dibujitos de hace 40 años atrás, hoy se propone un ritmo muy, muy rápido, y todo eso es una demanda con los chicos muy grande, los que les produce después enojos, ansiedad, estrés, y entonces, un poco para tener en cuenta, y para ayudar a esta regulación de la tecnología, que algunas estrategias buenas para hacer en casa, es anticiparles, por ejemplo, bueno, en 5 minutos, o en 10 minutos, vas a tener que cortar con las pantallas, cuando cortan con las pantallas, o cuando nosotros hacemos que corten, no pedirles cosas, que les demanden mucho, como por ejemplo, hacer la tarea, o poner la mesa, o cosas así, porque vienen tan estimulados, que están muy desregulados, y exigirles alguna tarea que les demande a ellos, cierta resolución cognitiva, les va a costar, entonces conviene, por ejemplo, invitarlos a darse un baño, o salir a sacar el perro a pasear, alguna tarea más simple, y que los ayude a bajar, y a relajarse, para después sí, poder pedirles, otro tipo de herramientas, ¿no? Y esto también, este malestar, o este enojo, es porque le estamos cortando, este circuito de recompensa, que tienen todo el tiempo, especialmente, si están jugando videojuegos, de esa novedad constante, les estamos pidiendo, que salgan de ese ambiente, donde están totalmente entretenidos, totalmente, y recompensas y cantanas, donde no hay novedad todo el tiempo, donde no hay luces, no hay sonidos, no hay colores, y bueno, sí hay colores, pero no al nivel que ellos están manejando con el dispositivo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, que la verdad que, la tecnología produce enojos, pero que nosotros como adultos, también nos tenemos que aguantar esos enojos, ¿no? Porque el límite es importante, tal vez con algunas estrategias, como esto de anticiparles, o como proponerles otras actividades, actividades que los relajen, pero bueno, también nosotros como adultos, tenemos que aguantarnos esos enojos, porque los límites son fundamentales en esta edad. Y por eso, un poco, para todas las edades, pero principalmente teniendo en cuenta, chicos, de jardín, es fundamental esto de un uso regulado, cuidado, equilibrado, asegurarnos que estos nutrientes ambientales, no se vean afectados, por la tecnología, que haya descansos, que haya vínculos presenciales, que haya juegos sin tecnología, que haya contacto con la naturaleza, y actividad física, determinar cuáles son las rutinas que quiero para mi familia, y sostenerlas, que sean claras esas pautas que les doy a los chicos, y que en esas pautas haya una moderación del tiempo en pantalla, porque los problemas graves trae cuando justamente hay un uso excesivo de la pantalla. También es fundamental asegurarme que lo que los chicos hagan con las pantallas sea de calidad, especialmente en nivel inicial y en los chicos, chicos, tengo que asegurarme que sean propuestas educativas, que sean de calidad, que transmitan valores acordes a los valores que quiero transmitir en mi familia, y que sean variadas, que no sea siempre mirar pasivamente algo, sino que también que puedan crear con tecnologías, que puedan inventar cosas, que puedan resolver problemas, que sean espacios supervisados, como decíamos antes, donde un adulto pueda estar más o menos mirando y enterado de lo que están haciendo los chicos, y fundamentalmente trabajar también el aburrimiento, la espera, la tolerancia, y todas esas cosas son grandes oportunidades. Y ofrecer... ...alternativas a las pantallas, porque también... ...en una sala de espera en un consultorio, la realidad que hoy provee es para que un chico se quede quieto en una sala de espera, la pantalla es una gran aliada, pero yo también recuerdo otras épocas donde llevábamos mochilas, con lápices, con cuadernos, con libros, con juguetes que sabíamos que los íbamos a entretener, entonces, tener, preparar esa mochila también de otras actividades, otras propuestas que puedan contrarrestar con el uso de las pantallas, y la realidad, minimizarlo lo más posible. Y en ese sentido, yo antes hablaba de, bueno, elegir con calidad, ¿no? O sea, elegir propuestas de calidad. Y la verdad es que hay propuestas de calidad, y propuestas educativas, o sea, hay una, por ejemplo, esta aplicación que mencioné que se llama Chatterpix, es de una empresa que se llama Taktak Mousse, que tiene muchísimos juegos educativos para nivel inicial, muy lindos, relacionados con crear, con aprender matemática, con aprender a leer, o las letras, son propuestas muy lindas. Después está todo lo que es Khan Academy Kids, que también es una propuesta educativa, es principalmente para chicos que están aprendiendo inglés, porque por el momento está todo en inglés, Read Along de Google, que es para el desarrollo de la lectura, ABC Draw, o sea, hay muchísimas aplicaciones que usen graficadores para pintar, principalmente todo lo que sea que estimule la creación, y que los ponga ellos en un rol activo, ¿no? Y acá yo puse Common Sense Media, que es una página que les recomiendo muchísimo, donde van a tener un montón de recomendaciones, y muy, muy buenas y bien hechas, tanto de aplicaciones, programas, libros, películas, series, para cada una de las edades. Realmente es una página muy bien hecha, y yo les recomiendo que antes de elegir una aplicación o cosas, fíjense cuáles son las recomendaciones de Common Sense Media, porque es muy valioso. Y lo que es fundamental también tener en cuenta, es que así como las películas y los programas tienen edades mínimas sugeridas, las aplicaciones también. Hay aplicaciones para primera infancia, y hay aplicaciones que son para mayores de 16. Un juego, por ejemplo, como el Fortnite o el GTA, son juegos sugeridos para mayores de 16 años. De hecho, el GTA para mayores de 18. Entonces, eso no es menor, o sea, llévenlo a otro plano, ¿no? Ustedes seguramente no deberían que sus hijos vieran una película para mayores de 16, pero sin embargo, a veces los juegos nos engañan, no nos fijamos en esas cosas, y tal vez nuestros hijos estén jugando juegos que son para mayores. Si tienen alguna duda y quieren revisar la edad sugerida de los juegos que tienen instalados en su celular, tablet o lo que sea, en Common Sense Media lo tienen, pero también en el Play Store o Apple Store, donde se descargan las cosas, ahí también aparece la edad sugerida. Bueno, y esto fue como la entrada más para nivel inicial, aunque también sirve para los chicos más grandes de primaria, pero ahora vamos a entrar un poquito más en algunas cosas específicas para los chicos de entre 6 y 11 años. Marichu Seytun habla de este periodo como el periodo de latencia, ¿no? Es un periodo donde las demandas intensas del jardín y mamá, mirame, o mira lo que estoy haciendo, todas esas cosas se tranquilizan porque los chicos van teniendo más independencia, más autonomía en hacer las cosas cotidianas, y todavía no tenemos la orágine de lo que es la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces es una etapa más tranquila, tal vez en la crianza, dice Marichu Seytun, pero es una etapa fundamental para generar un montón de diálogos, conversaciones y consejos que queremos transmitirles a los chicos, porque es una etapa donde todavía no se escuchan. Después cuando lleguen a la adolescencia ya no nos van a escuchar más, pero por eso es muy importante los diálogos que generemos en este momento, ¿no? Y ella dice que los adultos deberíamos ser custodios de la latencia para que la infancia dure lo que tenga que durar. Muchas veces nos pasa que los chicos, a través de la tecnología, a veces empiezan a entrar en mundos más adultos, porque llegan más fácilmente a contenidos que por ahí no son de la edad, o cosas así. Entonces asegurémonos que los chicos sigan en la infancia, ¿no? Hasta lo que tenga que durar. Y también es súper importante esta etapa, como decía antes, para conversar con nuestros hijos sobre algunos temas que son indispensables después en el futuro, ¿no? A ver, es fundamental que sostener la disciplina, los límites, pero también hablar sobre la amistad, sobre el cuidado, sobre cómo decidimos. Y acá ella lo que dice un poco es, ojo con las conversiones que no sobrecarguemos a veces de información. A veces es mucho más fácil que los chicos nos escuchen si tal vez les contamos anécdotas o pequeñas historias o casos que me pasaron hace mucho tiempo o dudas que tengo, a que si todo el tiempo les estamos dando consejos, ¿no? Porque eso puede hacer que no nos escuchen más. Entonces, a través de historias, a través de ejemplos, a través de ideas o incluso dudas que tenemos en relación a la tecnología, todas esas cosas es una buena oportunidad en esta edad para charlar con ellos y para asegurarnos de que haya diálogos sobre temas que después van a ser fundamentales en su desarrollo, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que hoy por hoy la tecnología les da muchísima información a los chicos. Los chicos en dos segundos pueden googlear sobre el tema que quieran. Por eso también es tan importante en esta edad que ellos confíen en nosotros y que sepan que pueden hablar de cualquier tema y generar esos vínculos de confianza para hablar de muchas cosas diferentes porque lo que no hablemos nosotros lo van a googlear. Entonces, mejor que tengan la información de nosotros y en diálogo con nosotros, ¿no? Así que es súper importante tener en cuenta porque la verdad es que el internet si lo miramos es un mundo adulto. Muchas veces es un mundo disfrazado de muchísimas cosas para niños pero es como una ciudad. O sea, yo en una ciudad tengo plazas y lugares destinados a niños y tenemos otros lugares donde no. El tema es que a veces los chicos ya a esta edad tienen una mayor autonomía y a veces los dejamos como saben manejarlo por ahí los dejamos más solos en un mundo que en realidad está pensado para adultos aunque haya lugares también para niños. Y esto es súper importante preguntarse y estar al tanto de qué contenidos están viendo o consumiendo los chicos, ¿no? A veces cuando hablamos de contenidos inapropiados en internet si nos imaginamos violencia lenguaje adulto sexo drogas y por ahí decimos no, está bien no está ninguno de los dibujitos que mira tiene eso o ninguno de los juegos que juega hay eso pero la realidad es que eso es una puntita y en internet hay un montón de otras cosas que tal vez no los consideramos como inapropiados pero son cosas que van moldeando a los chicos ¿no? Entonces hay contenidos tal vez menos visibles que por ahí son igual de inapropiados por ejemplo no sé una cosa muy común o una cosa que atrae mucho a los chicos son los retos los retos que aparecen redes sociales en TikTok y que a veces ya son los retos a otros la verdad es que hay veces que pueden ser muy dañinos perdón silencio bueno por ejemplo este es un reto que estuvo de moda hace un tiempo donde el juego era como sacarle o sea tirar de los pies a una persona para que caigan y la gente de todas las edades se filmaba haciendo eso la realidad es que es un reto que con un riesgo físico muy importante y muchas veces incluso en la red social dice bueno esta acción podría causar lesiones graves y por ahí los chicos están viendo a la gente que se lastima y todo pero sin embargo la presión de los pares o la presión social o el o esto o el querer tener visibilidad lo lleva a veces a practicar cosas que no son adecuadas que no son que tal vez por su nivel madurativo no pueden entender los riesgos que conllevan esos retos y entonces es súper importante charlar con ellos estas cosas y darles herramientas para evaluar los contenidos que ven en internet ¿no? y lo que está sucediendo en internet este ay perdón los que levantaron la mano después de la voy a seguir un toque más y después para preguntas ¿sí? así que en un ratito más ya abro para para preguntas entonces la verdad es que la influencia del mundo externo que entra por internet es muchísimo entonces como paz tenemos que estar al tanto de qué es lo que es lo que es lo que están consumiendo a través de esos medios y charlarlo es la atención la presencia es súper súper importante después entonces como decía antes los retos pueden ser otra 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 manera de contenido inadecuado que hay en internet también hay contenido a veces macabro no sé si han visto por ejemplo personajes como Momo hace hace un tiempo que era este personaje que aparecía en los videos infantiles de YouTube Kids pueden haber imágenes sexuales o sexualizadas dentro de los contenidos todo lo que son las actividades autolesivas o peligrosas incitación a la agresión hace poco justamente me comentaron por ejemplo un caso en Uruguay de un montón de chicos que a través de las redes sociales se citaron para pelearse para agarrarse a piñas y se armó un lío tremendo y todo eso fue una incitación a través de redes sociales bueno vandalismo discriminación todo lo que es discurso del odio y también la sobreabundancia de información que a veces es un montón lo que pueden leer o acceder en internet y no están pueden no estar preparados para todo eso entonces por eso son cosas que es fundamental en esta edad ese acompañamiento no así que realmente llévemoslo un poco al plano a veces de lo presencial muchas veces eso ayuda si uno 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 no lo deja del día a la mañana de la noche a la mañana ir solo al colegio caminando por ejemplo sino que lo prepara charla le avisa sobre los riesgos que mire al cruzar el semáforo que no hable con extraños uno en el mundo presencial en concreto da un montón de indicaciones y de repente con la tecnología nos dejamos navegar por internet sin olvidar y nos olvidamos que también es un mundo ¿no? por eso fundamental estas charlas que podamos tener para ir generando esa mirada crítica esa y esa autonomía para que puedan hacer un uso cada vez más consciente y y esto ir generando o sea con todas estas charlas un pensamiento crítico de lo que sucede en internet y esta es una herramienta de prevención muy grande que nos va a ayudar muchísimo para prevenir después los riesgos que vienen de la adolescencia ¿no? Entonces poder hablar sobre desde sobre los estereotipos que hay en los medios desde qué intención tiene esas aplicaciones hacerlos darse cuenta de también todas estas mecánicas de las microrecompensas que los mantienen enganchados y cómo es importante que la tecnología esté en equilibrio con otras actividades para cuidar su salud sobre los retos o desafíos entender que esos retos no son apropiados para cualquier persona sobre los mensajes que transmiten los influencers la realidad es que lo ideal es que los chicos no tengan redes sociales a esta edad TikTok Whatsapp Instagram incluso YouTube es una red social y la realidad es que lo ideal es que chicos no tengan este acceso pero bueno también sé que hay chicos que lo tienen entonces es fundamental generar estas miradas críticas sobre lo que consumen en esos medios distinguir las publicidades a veces los chicos directamente se meten y no se dan cuenta que es una publicidad que salgo tratando de venderles algo entonces esta mirada crítica sobre lo que sucede el detenerse a leer una ventana emergente porque por ahí de repente se metieron en un lugar y están descargando algo que podría ser virus porque no se detienen a leer entonces todo esto es fundamental para generar en ellos una mirada más crítica y no tan ingenua en relación a la tecnología y bueno y acá no nos olvidemos que nosotros somos modelos de uso de tecnología ¿no? a mí me encanta este cómic se llama Carmelita en la nube y hace una ONG que se llama Baro Digital que tiene materiales muy buenos sobre educación digital y acá Carmelita dice pobre mamá no disfruta el momento y también nosotros somos modelos somos ejemplo y todo lo que lo que la manera en la que nosotros usemos la tecnología va a influir en la manera en la que nuestros hijos usen la tecnología ¿no? es súper importante porque muchas veces dice los adultos decimos hay los problemas de los chicos y la tecnología pero no son los chicos y la tecnología es la familia y la tecnología y qué pautas demos qué ejemplo demos qué hábitos construyamos en nuestra familia puede ayudar fuertemente a prevenir riesgos futuros y en esto valen más los actos que las palabras y también no nos dejemos distraer por la tecnología y la tecnología es como esa los celulares son esa un tin que con las notificaciones todo el tiempo están llamando nuestra atención de disfrutar de nuestros hijos de disfrutar de la conversación con amigos entonces es importante muy importante mirarnos a nosotros mismos y pensar qué relación tenemos nosotros con las pantallas ¿no? si esas pantallas están interfiriendo en nuestros hábitos saludables o si podemos regularlas si están en equilibrio con actividades saludables para nosotros y la manera en la que yo use no solamente desde los tiempos los espacios sino también qué hago con la tecnología si yo estoy cada dos segundos sacando una foto a mis hijos y publicándola y mis hijos van creciendo mirando que es importante publicar es importante demostrarse es importante la valoración de otro a través de un like o a través de un comentario son cosas que vamos transmitiendo valores ¿no? y bueno me parece importante pararnos a reflexionar eso qué es lo que estamos transmitiendo en los chicos con nuestro propio uso de la tecnología ¿no? si estamos conformes si nos gusta si no nos gusta si algo cambiamos y para esto también hay ciertas cosas ciertas estrategias que bueno si queremos la verdad que el celular si lo tenemos en una mesa es muy difícil que podamos tener nuestra atención plena en lo que sucede presencialmente a veces cuando llegamos a casa es mejor ponerlo arriba de la heladera o guardarlo en un cajón o sacarlo del cuarto o asegurarnos que no haya celulares en los momentos donde estamos charlando con nuestros hijos o una comida en familia hay que pensar cuáles son esas prácticas que queremos para que los celulares no interfieran con otros momentos y también justamente hace 10 días acaba de salir este libro que es muy interesante yo había visto varias conferencias del autor se llama la generación ansiosa y habla sobre que a veces los adultos y todo este ecosistema de los medios digitales están generando en conjunto con otros factores sociales y culturales la tecnología no es el único claramente pero a veces la tecnología con esto de las notificaciones la velocidad la gratificación instantánea el tener siempre cosas nuevas de inmediate la sobreestilación hace que nos mantengamos ansiosos pensemos yo por lo menos cuando era chica tenía una hermana que vivía en Inglaterra y yo le escribía y tenía que esperar dos semanas para recibir las respuestas de ella y sin embargo hoy en día nos ponemos nerviosos si la persona me clavó el visto en Whatsapp y me recogió el toque entonces pensemos también si nosotros no estábamos usando la tecnología de una manera ansiosa queremos también toda esa inmediatez y con esto si la usamos de esa manera también colaboramos en que los chicos generen esta ansiedad por la tecnología entonces bueno también son otras cosas para replantearlo si el uso de tecnología es de una manera ansiosa o me genera ansiedad o si puedo poner pausas reflexivas puedo poner momentos sin tecnología y asegurarme como decíamos al principio que los chicos en el futuro puedan hacer usos conscientes y responsables de la tecnología es fundamental en estas edades qué hábitos y pautas voy a generar en mi familia asegurarme que el uso que hago de los dispositivos sea en equilibrio con otras actividades y que haya variedad de opciones y el diálogo y el ejemplo es esto último que fuimos hablando en este sentido hay también hay que plantearse como familias que hay etapas ¿no? hay etapas donde los chicos pueden ver un contenido hacer determinadas actividades y hay otras etapas donde pueden hacer otras cosas entonces no abramos las puertas de la tecnología así enseguida a todo lo que traen sino también vayamos viendo en cada etapa y acorde a nivel madurativo de nuestros chicos qué es lo que pueden ir haciendo en cada momento y en ese sentido bueno cuando son más chiquitos la presencia activa del adulto es fundamental después tal vez podemos dejarlos con dispositivos pero sin internet con algunos juegos preinstalados juegos que sean apropiados a su edad y que tal vez no haya tanta navegación o posibilidad de acceder a contenidos que no son adecuados pues bueno ir a medida que van creciendo y vamos generando estos diálogos y se va generando un pensamiento más crítico abrirles las puertas a internet podemos tener como cosas más limitadas como el safe search en google o el modo restringido en youtube y a medida que van creciendo y tienen mayor autonomía y criterio abrirlo a entornos más abiertos hasta llegar al dispositivo propio pero todas estas cosas son cosas progresivas que se van acompañando de charla y diálogo fundamentalmente así que bueno con esto terminamos estos QR son de algunos materiales que si quieren se pueden descargar en relación con todo lo que fuimos hablando y con algunas pautas y bueno si ahora alguno tiene alguna pregunta o algún comentario tenemos todavía unos minutos para charlar ¿no? mucho silencio este ninguna pregunta nada bueno nada entonces con esto los dejo que tengan una buena noche este me quedo unos minutos más por si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta pero bueno con esto terminamos este espacio si María te escucho ah bueno ahí se van levantando varias manos María querías hacer alguna pregunta María repeto creo que sos sí repeto que tenías la mano levantada no ah ok creo que están probando las funcionalidades de Meet algunos ok 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 o algunos lo confundieron como saludo puede ser eso también gracias no de nada Aldana vos querías hacer alguna pregunta que también me pareció ver la mano levantada no no ninguna pregunta Solé tengo niños alrededor gracias ok ok listo perfecto buenísimo muchísimas gracias a todos por su presencia por estar ahí por escuchar y bueno seguimos en la segunda parte del año va a haber otra charla pero ya más destinada a padres de secundaria servido gracias Solé gracias chicas muy bueno buenísimo chau chau me lo voy a pagar gracias Solé todo muy muy claro la verdad muchísimas gracias buenísimo no gracias a vos Gustavo gracias